Orad dunia li man hi a fi yadaihi Azaban kulla ma'kathuratla daihi Tuhinul mukrimina lahab sudrin Watukrimukullapandua Gracias y bendiciones para todos ustedes de casa islamica.com Hoy vamos a hablar de Del amor Pero Pero queremos hablar de un amor puro, un amor ideal, un amor que nos lleva a la perfección, a la obediencia. No el amor que la gente piensa cuando daban el mensaje muchas personas que pertenecen a otras religiones. Ellos confunden y dicen, cuando Jesús, que Dios esté complacido con él, decía, oh, amados los unos a los otros. ¿Y qué hicieron? Empezaron a andar con uno, con otro, a amar, a hacer el amor. Y esto no es así. Hacer amor de verdad es hacer buenas obras, buenas obras de caridad, de buenas palabras. Esto es el amor. El amor a Dios, al único. El amor al creador de la creación. Aquel que diseñó todo el universo, todo nuestro sistema de la persona, de los animales, de las plantas, todo el universo en sí. Todo lo que existe en el espacio y en la tierra, y en el bajo del mar. Ese es Dios. Existen cuatro tipos de amor. Vamos a ver cuáles son esos cuatro tipos de amor que son legales. Es amor hacia el creador de la creación, del que estamos hablando. Quien creó, quien inició la creación. Amor a él, a Dios único. ¿Cómo? Es la base de la fe. Quien ama a Dios, es que está agradecido y está obedeciendo a Dios por todo el bien que le ha dado. Y también por las malas, porque de las pruebas aprendemos. Así que, amar a Dios. Y amar a Dios es de verdad seguir a Dios. Como todos los profetas dijeron. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Esa es la primera regla para cualquier ser humano. Amar a Dios, el amor a Dios, la fe, obedecer a Dios, esa es la fe. Ah, yo tengo fe, ¿y cuál es tu fe? Mira, te andas haciendo tantos pecados, tantas tonterías. La fe es la obediencia a Dios. Mejor obedecer a Dios que andar haciendo lo que uno quiere. Los deseos no siempre nos llevan hacia el bien. Amor en el nombre del creador de la creación. Amor en nombre de ese que nos dio todo, que nos dio el universo, que nos dio la vida, la luz. ¿Cómo? Es aliarse con los creyentes, con la gente que hace el bien. Este es amor en el nombre de Dios. Dios, cuando decimos en el Islam, decimos siempre, te amo por Allah. Oh, yo te quiero por Allah. De verdad te respeto y te quiero mucho por Allah. Por Allah, Allah es el nombre en árabe. Decimos en árabe, pero en verdad es Dios en español, God en inglés, Dios único. El no visto, el que nadie ha visto todavía, nunca lo ha visto. El creador de la creación. Te amo en nombre del creador de la creación. En nombre de ese que es puro amor. Que es un amor increíble. El amor puro. Entonces, para nosotros los musulmanes, es una obligación querernos, cuidarnos uno y otro, ayudarnos uno y otro, amonestarnos uno y otro, decirnos hermana, no es así mi reina, mira, es mejor así asado hermano, con todo respeto y cariño. Usar las mejores palabras, el mejor acento entre nosotros, para que estemos en armonía, en un amor legal, un cariño, una unión por Dios. Así que, amor en el nombre del creador, de Dios. El tercero es amor junto con el creador de la creación. Amor junto con él. Porque esta es la base del amor. Es como los politeístas. Gente que ama y adora a sus dioses. Todos aquellos que dicen que les ayudan y no sé qué. No pueden ayudarse ellos mismos. No tienen ningún poder. No están ni vivos. Son solo piezas de roca, de lo que sea, de cualquier material hecho por el hombre. Ellos están basados, su amor, en algo falaz, en algo que no es verdad. Sin embargo, amor junto a la, es el amor junto a Dios, a Dios el creador de la creación. Esta es la base de nuestro amor. Tener siempre firme que este amor es verdadero, que es único. Y el último es amor natural. El amor que se tiene de los padres a los hijos y viceversa. De los padres, perdón, el amor entre una pareja, que es legal ante Dios también. El amor por la comida, el amor por la paz, el amor por los animales, por las plantas. Y el amor por el universo entero. El amor por las cosas bien. Estos son los cuatro tipos de amor que debemos seguir. Amor al único Dios. Amarnos entre nosotros en nombre de Dios. Amarse así es respetarse. Respetarse, cuidarse uno y otro, ayudarse en el bien, prohibirse el mal. Este es el amor entre unos y otros. Amor junto con Dios. Decir yo amo, mi vida amo, mi guía es Dios. El amor junto con Él. Todo lo que yo amo es bien. Está bien todo lo que yo amo. Y el amor natural, como os he dicho, el amor por la creación del Creador. Amor a Dios, el único, quien nos da paz, nos da todo, quien provee todo lo que necesitamos. Si acudimos a Él, por supuesto. Paz y bendición. Amor al único, quien nos da paz, nos da paz, nos da paz, nos da paz, nos da paz.